Hola amigos y amigas, oye bienvenidos a un nuevo vlog esta vez este es el formato elegido porque bueno, como ven estoy en una e-bike, tenía clases pero justo me cancelaron así que para aprovechar el tiempo decidí hacer un video y bueno, tiene que ver mucho con obviamente con el uso de las bicicletas eléctricas y como en el podcast hemos hablado mucho de los beneficios, los motores el futuro del e-bike eso no es hoy día les quiero contar un poquito que quiero usar la bicicleta tengo dos horas para usarla que en el fondo son las dos horas de clase que tenía planificado y quiero tratar de andar lo máximo posible en estas dos horas así que la idea de este video es que vayamos viendo un poco la capacidad de un motor en este caso de 700 watts con 90 de fuerza si mal no recuerdo para ver cuántas bajadas puedo hacer acá en las varas considerando que soy un ciclista que pesa 74 kilos y también que quiero usar el motor pero no abusar del motor y a eso me refiero a que no voy a usar turbo en las subidas muy empinadas o sea perdón voy a usar turbo en las subidas empinadas más que nada y en las otras como ahora que son subidas más o menos suaves ir en modo trail pero muy relajado para aprovechar también el tiempo y como dije anteriormente la idea no es abusar el motor sino que ir a una velocidad pausada como voy ahora mi reloj marca a ver no sé si se ve 125 de frecuencia que es nada y estoy acá en las varas en una subida que ustedes más de alguno considera son bien bien espinadas y por lo general en una bici análoga a mí me pide harto corazón llevo una bajadita ya que hice muñeca así que ya llevo media hora no 20 20 metros más o menos andando en bici estoy en modo trail 85% de batería nada ahora voy a ir más arriba y ahí les voy a estar contando un poquito más lo que vaya sucediendo el paredón en e-bike vamos a intentar subirlo yo nunca lo he intentado en bicicleta eléctrica uy está duro ya uy pierdo un poquito de tracción de atrás ahí sí no se me resbaló bueno eso es lo que pasa con cómo salgo acá con las bici eléctricas que hay que afinar mucho la sensación ahí de tracción de empuje o si no pasa lo que me pasó se resbala la rueda de acera nos fuimos ahí sí vamos listo oye un e-bike otra cosa uff ya acá hay otra subida empinada así que por amor al descanso le metí turbo turbo y impecable impresionante a ver cuánto queda de corazón 132 a ver ahí está subiendo 132 impecable listo llegamos a la cima acá de migrador águila tengo que restarle 10 minutos que estuve parado así que debería llegar 30 y tantos minutos yo una vez vine en mi e-bike le metí turbo de abajo y creo que esta bueno se puede hacer en menos de 20 incluso creo que 15 minutos pero metiéndole turbo todo el rato así que como dije antes estoy haciéndolo suavecito y llevo 700 de ascenso considerando la primera subida que hice con 6 kilómetros de distancia y me queda batería 68% así que creo que bastante bien creo que me queda para rato de batería bueno la idea ahora voy a hacer un loma chá creo que se llama para porque tengo que preparar una clasecita por ahí así que voy a aprovechar de ver la pista que hace rato no la hago y ahí subiré creo que de nuevo a secar vamos a ver que tal está bien suentecito o o o o o o ¡Suscríbete! 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 ¡Buena, acá era la cosa! ¡Vamos! ¡Uy, está! ¡Uy! A mí me han sorpresido. Bueno, la frenada me cuesta caleta porque es por el peso de la bici, la costumbre y es el sendero que está bastante engañoso. Acá está esa piedrecilla suelta que molesta bastante. Y pul buscando los apoyos. ¡Uy! Acá hay ruido, así que se agarra bien. ¡Uah! A ver. No. ¡Uy! Ahí sí. Y aquí... ¡Ah! Muy bueno. Vamos a meter turbosito. Vamos a darle al toque no más. Llegué de nuevo al camino principal, a la subida principal. Y voy a hacer la misma subida con las subidas empinadas para hacer águilas. Una pista que me gusta mucho. Voy a ir hacia allá para asomar un poquito más de desnivel. Voy a hacer la pista y luego vamos a subir nuevamente. Y ahí veré... Aquí vistas. Ya no me importa guardar batería. Solo quiero llegar. Ya. Nos fuimos para Águila. Corre un viento del terror. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uah! ¡Uy! que está repalando ¡Brutal! ¡Uff! Y ahí acá Vamos a coger bien ¡Uff! 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 Tengo que... Seguir mejor la bici está... ¡Lleguimos! ¡Uff! 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 oye como se pega la bici al piso se ve increíble la bici no casi 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 la bici al bici al bici al bici al bici la bici al bici al bici la bici al bici al bici la bici al 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! Águila, check Muy rica la pista Sueltecita Rápida técnica ¡Ah, otra vez! 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 ¡Muy bueno! ¡Impresionante! ¡Ya! Me quedan, según mi objetivo Que eran dos horas Me quedan 40 minutos Y 40 minutos en una bici eléctrica ¡Vaya que es alto tiempo! Así que... Vamos a volver a subir Y... No sé, no sé qué voy a hacer Quizá... Un espagueti Puede ser... Un espagueti Ya... Modo turbo No, más para arriba Nos queda 40% de batería Y llevamos 1.100 de ascenso Significa... Que llevamos... Harto... Harto de bajada Así que... ¡Qué rico! El otro día Me fui a dar una vuelta... Por allá atrás creo Por los cerros de allá al fondo Llegué a estar por tesoro Del cerro Concharí Me pegué 1.500 de ascenso Y quedé con batería en 7% Y bueno ese día La subida era mucho más larga De hecho... Terminé con... 32 kilómetros En 3 horas y tanto Y ahora... Vamos con 14 kilómetros Eh... Así que... Claro... La hora subida Me... Me comió mucho más motor Y yo igual... Eh... Le metí harto igual... Turbo La información ahora... Es que llevamos 15 kilómetros 1.165 de ascenso 1 hora 40 De pedaleo Eh... Bastante encuentro De acá... Turbo... Totalmente destruida... ¡Vamos! ¡Uff! ¡Aah! Mira, vamos a ir... Derechico Ya ¡Suscríbete al canal! Siempre me salgo ahí ¿Qué estoy alineando? Para evitarse la curva Por arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y eso que hoy día en la mañana, cayó agüita, se cortó el toque las varas haciendo las varas y acá, las varas y vamos Baguette está, pero manejadísima Vamos para arriba de nuevo Ya, vamos No sé cómo se llama la vista que voy a hacer Pero estoy en el sector de mañas y muñecas Hay una tercera vista que no me sé el nombre Que ese rato no la hago Y me acuerdo que es muy suerte Y con pendiente Así que vamos a ir a hacerla Situación actual, 17 kilómetros 1.229 de ascenso 1 hora 48 Me quedan en este día 12 minutos Vamos a darle Uy, no agarra nada esto A-ha! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oy! ¡Esta дорогa no sea! ¡Aaah! ¡Oh! Vamos a ir por... por acá ¡Tongo yo! ¡Y esto! ¡Vamos! ¡Sate para arriba! ¡Uh! Muy buena Oye, esa pista a veces hace tiempo tiene hartas cositas buenas están muy reporosas en invierno debe ser brutal una más una más ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Uy! ¡Uh! ¡Agarra, agarra! ¡Vamos por muñecas! Women ¡Aaah, qué voy sé! ¡Oops! ¡Oopsie, Oopsie! Salvao viejo Efecto anti grip y harto peso en la bici Que rica la pista No 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 Impresionante, muy regalapistada Muñeca Pide muñeca Muy buena Ya, situación actual 24 horas de batería 2 horas de De tiempo, voy a hacer una más Porque cuando partí Había 10 minutos que Me había quedado parado, así que Voy a prestar la última subida 20 kilómetros 1.385 de ascenso Increíble Al igual que la subida anterior Que no lo grabé mucho Le voy a meter turbo Turbo a los otros Para aprovechar Para aprovechar las 2 horas de pedaleo Y esto también en contexto de alguien Que salga de la pega De repente Anda a corto tiempo U otro factor Yo, en lo personal De ahí tengo que llegar A sentarme al computador Así que Tengo que Optimizar el tiempo Así que me limité Con 2 horas de uso Que hasta el momento Han sido Increíbles Hice hartas bajadas Con buena cantidad De ascenso acumulado Por definitiva Harto descenso también Que es lo que estoy buscando Harta diversión para abajo Harto maneje Así que la raja Ya Esta va a ser La Una más Del día Con esto termino Finalizando con 1540 de ascenso 21 kilómetros Quedo a las 10 Justito Ya Vamos ahora Por la clásica Mañas De mis pistas favoritas Nada mejor Que terminar Acá O con todo Aquí leco ta Aquí leco ta Aquí leco Ah Aquí leco Ah Uy ¡Gracias! 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 1544 2 horas 20 22 kilómetros bastante bien bueno, terminamos la misión 2 horas de pedaleo en e-bike 1500 de ascenso que para mi está perfecto me quedaron 13% de batería con la opción de poder optimizar mucho más el uso en las dos o tres últimas subidas porque ahí me metí turbo para aprovechar así que yo creo que además puedo llegar a 1700, 1800 de ascenso lo cual significaría harta bajadita, así que nada ese fue mi propio desafío de hacer en dos horas la mayor cantidad de bajadas posible de que se puede más sin duda se puede más en dos horas pero para mí estuvo perfecto porque disfruté la subida las bajadas estuvieron buenas aproveché justito lo que quedaba de tiempo libre así que muy 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 bueno ya, ahora sí se me acabó la batería, o sea la memoria nada, eso, espero que les haya gustado el videito traté de compartir un poco mi paseito con ustedes dándole ahí un enfoque investigativo sobre el el uso de la batería así que nada nos vemos para la próxima y nos vemos en el cerro